Con más de 650 actividades, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023 regresa a la presencialidad en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. Y por supuesto, el Cente se ve y está presente en este Festival de las Letras. Palabra de maestro que el Stand Cente Phil es de visita obligada para conocer las obras escritas por maestras y maestros, que hacen visible su tarea más allá de las aulas. Si vienes a la Filei, no dejes de asistir a las presentaciones de obras literarias y de ser partícipe de sus múltiples talleres, sus imperdibles cuentacuentos, conferencias y experiencias docentes exitosas. Con más de 100 mil títulos de 100 expositores y la asistencia de 500 sellos editoriales, entre ellos el Fondo Editorial del Magisterio del Cente, la Feria Internacional del Libro de la Lectura Yucatán 2023 está imperdible. Hazte presente en el Stand Cente Phil y di presente en el regreso a la presencialidad de esta Feria de la Lectura. Juntos, de nuevo, aquí estamos. Palabra de maestro. Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023 Cente, por la educación al servicio del pueblo.